Justo estamos planeando con el alcalde y su equipo vernos en un par de semanas para firmar unos acuerdos que permitan tener una circulación segura para todos, para los vehículos, para los trenes que tenemos, tanto de carga que salen del API y que también detenemos de largo itinerario que cruzan de sur a norte la ciudad. La zona está por definirse, justo lo que acordamos hoy es que tenemos que hacer un proyecto ejecutivo y un levantamiento en el sitio, eso es trabajo que se van a quedar en estas dos semanas aquí en el municipio y esperamos vernos en más o menos 15, 20 días por acá otra vez. Parte del proyecto ejecutivo consideraría también una ocupación marginal del derecho de vía, pero sobre todo mejorar la condición de los cruceros a nivel, es decir, que la interacción donde tienen los vehículos con las locomotoras puedan transitar de manera más segura ambos.